A Tito Borja con la tribuna Jorge Walter Barrios, dice aguantá, Javier Férez a Rodrigo Rivero que va a rematar la pelota todavía, no se va a producir este tiro de esquina, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis camisetas, está pinchada la pelota que dice Férez, no, está todo bien, no, déjese de embromar, va a venir el remate entonces por parte de Rodrigo Rivero, no me haga perder tiempo, le dice el árbitro del partido, proceda, va a venir el remate por parte de Rodrigo Rivero, ahora sí viene el centro por parte del ex hombre de Wander, saca de golpe de cabeza, lo termina despejando nuevamente Matías Rocha, le queda a Rivero, segundo intento por la tribuna Tito Borja, avanza, lo focuses a marcar el recién ingresado Cabrera, viene el centro, pasado, segundo palo, busca Ventancourt, le tiene Juan Izquierdo, gol, 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 gol. DRIGORPUL, JUAN ISQUIERDO, CENTRO QUE VINO, EN EL SEGUNDO INTENTO POR PARTE DEL CHINO RODRIGO RIVERO, AL SEGUNDO PALO FUE LA PELOTA CABECEARON Y ENTRÓ JUAN ISQUIERDO POR EL PALO DERECHO, DUFUR PERDIERON LA REFERENCIA DEL NÚMERO 3 LA QUE HIZO SACARI COMO LA PATATA CALIENTE NO SE LE IBA MÁS, FUERA DEL ARCO A DUFUR QUE TERMINA INGRESANDO EL CAPRICHOSO BALONES PARA QUE EN 39 DE ESTE SEGUNDO TIEMPO SEAN DOS MINUTOS FATÍDICOS PARA LA VIOLA LIVERPUL 1, DEFENSOR 0 EL GOLEADOR, MENOS PENSADO JUAN ISQUIERDO POR AHORA LE DAN INTERMEDIO TRAS DE CUERNO PALO SE DECÍA ALLÁ FUERA EN PAISANDÚ, LO ECHARON A UN FUTBOLISTA LO ECHARON AL FUTBOLISTA NÚMERO 7 A RODRIGUEZ EN EL EQUIPO DE DEFENSOR Y EN LA SEGUNDA JUGADA DESPUÉS DE ESO TERMINA APARECIENDO EL GOL LO TRAE ISQUIERDO, UN ZAGUERO QUE EN ÁREA AJENA SE HACE FUERTE Y MARCA EL GOL EN EL SEGUNDO PALO, MAL PARADO, MAL MARCADO POR PARTE DE DEFENSOR EL CORNER PRIMERO Y LA SEGUNDA INSTANCIA DESPUÉS GANA LIVERPUL, FALTA POCO, TIENE UNO DE MÁS TIENE TODO PARA SEGUIR RUMBO AL TÍTULO SEGUINOS EN LAS REDES, ARROBA FUTBOLCLUB UI ABRAZO GRANDE PARA EL QUERIDO AMIGO VELTOR, PARA TODOS LOS AMIGOS DE OCTICA ABRAZO ORIENTAL, BALÓN QUE VIENE AHORA PARA SAMUDIOS, YO ME FUI A SURTIR EL OTRO DÍA PARA IRME DE VACACIONES POR SUERTE, LA VA SACANDO AHORA FINALMENTE VOCELI REVIENTA LA PELOTA VOCELI, VOCELI PARA NAVARRO PARA MÍ LA TOCABA CON LA MANO, PARA EL ÁRBITRO NO LE VA A QUEDAR FINALMENTE AL PARAGUAYO ES SAMUDIOS QUE VA MÁS ATRÁS A BREVES INSTANTES EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA LIVERPUL DE VOLVER A LEVANTAR LA COPA DEL TORNO INTERMEDIO Y SIGUE EN LA RACHTA DE LEVANTAR UN TORNEO POR AÑO ESTÁ REVENTANDO LA PELOTA FINALMENTE FEDRICO PEREIRA VA MUY LARGO LARGO, DEMASIADO LARGO PARA SUNINO DEBE SALIR FINALMENTE DUFUR AQUÍ ESTÁ FINALMENTE REGALANDO LA DUFUR POR ESO LE VA A QUEDAR A LUCIANO RODRÍGUEZ TRES CUARTOS DE CAMPO DE JUEGO, TRIBUNO DULIO VARELA MÁS ATRÁS VA, AHORA PARA DONDE SE ENCUENTRA FEDRICO PEREIRA PEREIRA QUE VIENE PARA EL MUTO AQUÍ ESTÁ MARTIN BARRIOS, BARRIOS PARA RIVERO A MÍ PARDÓNEME CARDONER Y QUIERO ADELANTARME AL FINAL DEL PARTIDO PERO QUÉ QUIERE QUE LE DIGA HA SIDO CLAVE EL INGRESO DE RODRÍGO RIVERO EN EL EQUIPO DE VELVEDER QUÉ QUIERE QUE LE DIGA AHORA ESTO VA A SER LATERAL PARA LIVERPUL TOTALMENTE CLAVE, FUNDAMENTAL PERO ME PARECE QUE LO MÁS IMPORTANTE HA SIDO INDUDABLEMENTE LA EXPULSIÓN DEL OJITO RODRÍGUEZ ALLÍ ESTUVO Y AHORA SEÑORES PITO JAVIER FERES TERMINÓ EL FÚTBOL AQUÍ EN EL ESTADIO PARQUE ALFREDO VÍCTOR VIERA LIVERPUL CAMPEÓN Y ESTO QUE EMPIEZA A SER UNA SANA COSTUMBRE PARA LA GENTE DE VELVEDER TERMINÓ EL FÚTBOL AQUÍ EN EL PRADO DEFENSOR CERO LIVERPUL 1 EN UNA FINAL QUE EN SU SEGUNDO TIEMPO FUE ABSOLUTAMENTE VIVRANTE QUE FUE UNA MEJOR SECUELA DE LA PRIMERA PARTE BASTANTE ANODINA QUE VIVIMOS AQUÍ EN EL PRADO DE MONTEVIDEO VIVIMOS EN EL COMPLEMENTO CON UN PARTIDO QUE FUE VIVRANTE QUE FUE INTENSO QUE FUE EMOCIONANTE Y QUE GENERA DE ESTE MOMENTO QUE OTRA VEZ LOS NEGROS DE LA CUCILLA VUELVAN A LEVANTAR UNA COPA 2019, 2020, 21, 22 TAMBIÉN EN EL 23 CELEBRAN UN NUEVO TÍTULO ESTE AÑO AHORA ADEMÁS DE LA SUPERCOPPA SE LLEVAN EL TORREO INTERMEDIO EN UN CAMPEONATO QUE LE SIENTA BIEN AL EQUIPO DE LA CUCILLA Y VOY A DECIRLO TAMBIÉN MARTÍN UN RECONOCIMENTO UN NIGNÍSIMO RIVAL QUE FUE EL DEFENSOR SPORTING CLUB QUE HA HECHO UN GRAN TORNO INTERMEDIO SIN LUGAR A DUDAS EN ESTA TEMPORADA 2023 PERO QUE CON UN INSTANTE CLAVE DEL PARTIDO COMO RECIÉN LO ADELANTASTE FUE LO QUE CAMBIÓ EL PARTIDO Y LO QUE GENERA EL RESULTADO PARA QUE LIEVERPOOL SEA NUEVAMENTE CAMPEÓN DEL TORNO INTERMEDIO TOTALMENTE NO SE QUE PASA ALLÍ HAY UN SI PERO HAY AHÍ UN INTERCAMBIO DE ALGO SE LEVANTA TODO EL MUNDO SI SE LEVANTA AQUI LA GENTE CON EL BANCO DEFENSOR PERO EL TÉCNICO BABA QUE CRUZA PARA SALUDAR A SU HOMÓNIMO FAMILIA DÍA TAMBIÉN MARTÍN ENTIENDO UNA COSA YO SUPONGO CALCULO QUE TODOS LOS HINCHAS DE LIVERPOOL RECONOCERÁN DEFINITIVAMENTE A BABA TENDRÁN EL RECONOCIMIENTO QUE MERECE BABA UN TÉCNICO QUE HACE MUCHO TIEMPO QUE TRABAJA QUE ES PERFIL BAJO QUE NO ANDA HACIENDO ASPABIENTO PERO QUE HACE JUGAR AL EQUIPO QUE LO HACE JUGAR COMO JUGÓ HOY UN GRAN PARTIDO DE LIVERPOOL UN MAL PRIMER TIEMPO DE DEFENSOR QUE TUVO CHISPASOS NADA MÁS UN BUEN SEGUNDO TIEMPO DE DEFENSOR PERO LIVERPOOL SE FUE ACOMODANDO Y FUE ENCONTRANDO DE NUEVO SU FÚTBOL DE NUEVO SU JUEGO Y CUANDO EL GOLPE HABIA SIDO FUERTE PARA DEFENSOR DE LA EXPULSIÓN DE RODRIGUEZ APARECE INMEDIATAMENTE DESPUÉS EL GOL QUE MARCA LA DIFERENCIA ISQUIERDO SE METE EN LA HISTORIA RICA DE LIVERPOOL UN ZAGUERO QUE LO HACE SALIR CAMPEÓN AL EQUIPO NEGRE AZUL EMMEDIATAMENTE